Olvidaré tu mirada Tu piel tan suave, tan lisa Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Olvidaré tanto bueno Lo malo lo olvido a prisa Olvidaré tantas cosas Pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto De la alegría de la infancia El misticismo de un santo Y una exquisita elegancia Olvidaré esa tu mano Que me brindó sus caricias Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto De la alegría de la infancia El misticismo de un santo Y una exquisita elegancia Olvidaré esa tu mano Que me brindó sus caricias Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa Y una exquisita elegancia El misticismo de un santo Y una exquisita elegancia Y una exquisita elegancia Desde que se ha marchado tan solo he llorado Fueron las noches tan tiernas no se me han olvidado Era dueña de mi vida y yo siempre a su lado Tren, 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 tren Ella fue la amante de mis sueños dorados De mis días los tiernos y todo le había dado Como el aire en el aire éramos los soñados Tren, 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 tren Con el llanto en los ojos nos dijimos adiós Pero ya no sabía que era el último adiós En el tren partió, en el tren murió Nunca más regresó, ella fue mi amor Música Tren, 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 tren Ella fue la amante de mis sueños dorados De mis días los tiernos y todo le había dado Como el aire en el aire éramos los soñados Tren, 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 tren Con el llanto en los ojos nos dijimos adiós Pero ya no sabía que era el último adiós En el tren partió, en el tren murió Nunca más regresó, nunca más regresó Ella fue mi amor Tren, 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 tren Tren, 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 tren Que sacas con hablar, que ganas con llorar Si no remedias nada Si ella te engañó y luego te dejó Fue porque no te amaba Comprendo tu dolor Porque a mí me tocó Sufrir por un amor Y lloré, lloré, lloré Con ello marchité Mis anhelos y mi vida No te pase lo que a mí Que pudiendo ser feliz Te desprecié a quien me quería Es por eso Te aconsejo Que dejes de llorar Y te busques otro amor Que comprenda tu dolor Que cure tus heridas No te pase lo que a mí Que pudiendo ser feliz Te desprecié a quien me quería Es por eso Te aconsejo Que dejes de llorar Y te busques otro amor Que comprenda tu dolor Que cure tus heridas No te pase lo que a mí Que pudiendo ser feliz Te desprecié a quien me quería Te desprecié a quien me quería Te desprecié a quien me quería No vengo a pedirte amores Ya no quiero tu cariño Si una vez te amé Si una vez te amé en la vida No lo vuelvas a decir Me contaron Me contaron Tus amigas Que te encuentras Muy solita Que maldices A tu suerte O Que piensas Mucho en mí Es por eso Que he venido A reírme De tu pena Yo que a Dios Le había pedido Que te hundiera Que te hundiera Más que a mí Dios me ha dado Este capricho Y he venido A verte hundido Para hacerte Yo en la vida Como tú Me hiciste a mí Ya lo ves Ya lo ves Como el cariño Todo cobra Y nada Olvida Ya lo ves Como el destino Nos arrastra Y nos humilla Que bonita Que bonita Es la venganza Cuando Dios No la concede Yo sabía Que en la revancha Te tenía Que hacer Perder Ay te dejo Mi desprecio Yo que tanto Te adoraba Pa' que veas Cuál es el precio De las leyes De querer No llore No llore amigo Ya lo ves Como el cariño Todo cobra Y nada Olvida Ya lo ves Como el destino Nos arrastra Y nos humilla Que bonita Es la venganza Cuando Dios No la concede Yo sabía Que en la revancha Te tenía Que hacer Perder Ay te dejo Mi desprecio Yo que tanto Te adoraba Pa' que veas Cuál es el precio De las leyes De las leyes Del querer Te adoraba De las leyes De las leyes De las leyes De las leyes Es mejor decir adiós A tener que soportar El dolor de ver morir Nuestra gran felicidad Es mejor decir adiós Hoy que tanto nos queremos A esperar que fracasemos Y nos odiemos Es mejor decir adiós El destino nos unió A pesar de ser ajenos Ofendimos por amor A dos corazones buenos Es mejor decir adiós A este amor que aunque es bonito Su final ya estaba escrito Al conocernos Es mejor decir adiós Al conocernos El destino nos unió A pesar de ser ajenos A pesar de ser ajenos A este amor que aunque es bonito Su final ya estaba escrito Al conocernos Es mejor decir adiós Al conocernos 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 Al conocer Al conocernos Al conocernos Al conocernos ¡Ándale! ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Déjenme llorar Dejen arrancarme Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño ¿Por qué volviste a mí? Siento Siento tan grande el mundo Habiendo tantos hombres ¿Por qué volviste a mí? Después Después de aquel ayer Que tú lo maldeciste Y luego lo destruiste ¿Por qué quieres volver? ¿Por qué? En mí ya no hay amor En mi alma ya no hay nada Mi vida aventurera Contigo se acabó Contigo se acabó En mi alma ya no hay amor En mi alma ya no hay amor En mi alma ya no hay nada Mi vida aventurera Contigo se acabó ¿Por qué? ¿Por qué volviste a mí? ¿Por qué volviste a mí? ¿Por qué volviste a mí? Buscando compasión Sabiendo que en la vida Estoy entre los brazos De mi última ilusión ¿Por qué volviste a mí? Que eternas son mis noches Que lenta mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Agrandas mi sufrir Que largas son las horas Que negro es mi desvelo Que triste desconsuelo Es pensar que te perdí Quisiera olvidarte Borrarte de mis sueños Pero es un vano empeño Que yo te olvide a ti Como las golondrinas Buscando primavera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado Volaste para siempre Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Como las golondrinas Buscando primavera Así niña hechicera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado Volaste para siempre Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Ingrata Ingrata, ingrata, ingrata Toda una vida Me estaría contigo Te estaría cuidando No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría cuidando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la cuido por ti No me cansaría No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Desesperación Toda una vida Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Ansiedad, angustia Desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti No me digas nada Quédate callada Brilla en tus pupilas Nuevo amanecer No me digas nada Sobran las palabras En silencio En silencio Siempre Es mejor Perder Hoy ya no me besas Como me besabas Se extinguió la flama Que encendió Que encendió Tu ser No me digas nada Quédate callada Si ya no me quieres ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? No me digas nada No me digas nada Quédate callada Si ya no me quieres ¿Qué le voy a hacer? Yo como creído Me equivoqué Me equivoqué Triste es mi vida Joven Joven querida Este albur Yo lo jugué Y todavía Valor me sobra Hasta donde tuve Si me matan Si me matan A balazos Que me maten Me acabo Y qué Albur de amor Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Yo mi vida La hipotequé Y todavía Y todavía Valor me sobra Hasta donde tuve Albur de amor Si me matan A balazos Que me maten Y aunque voy Que me matan Andale Albur de amor me gustó Yo lo jugué Como era pobre Yo mi vida La hipoteca Y todavía Valor me sobra Hasta donde tuve a vos Si me matan A balazos Que me maten Y acá voy que Dibina ilusión Que yo porqué Un sueño fue Que no se realizó Sin tu calor Mi alma morirá Pensando siempre en ti Dulce bien Ven a mí Recuerda a mi bien Lo que tú y yo Soñamos siempre Para nuestro amor No puedo más Siento que mi alma Se desgarra Pues le faltan Las caricias Y los besos De tu amor Ven dulce bien Dame la ilusión Dame la ilusión De saber que a ti De mí serás Solo de mí Mi único amor Que no me sea Que no me sea No me sea Que no me sea No me sea Reconozco Señor que soy culpable Sé que fui un pecador imperdonable Hoy te pido Señor me vuelvas bueno Porque tengo un amor limpio y sereno Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella no, no la dejes sufrir De lo malo de ayer hoy me arrepiento Es por eso que hoy vengo hasta tu templo Hazme bueno Señor, te pertenezco Soy tu hijo también y lo merezco Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella no, no la dejes sufrir No la dejes ir a llorar junto a mí No la dejes ir a llorar junto a mí Vivir en el mundo Con una ilusión En loca esperanza Sufre el corazón Tu vida es mi vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname Ten compasión Tu vida es mi vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Tu vida es mi vida Amor de los dos Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Amor de los dos 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 Gracias por ver el video